En los muchos años que he estado de servicio, he encontrado todo tipo de datos extraños al buscar información para mis amos. Pero hace poco encontré una tarjeta de datos que hasta a mí me cuesta entender. Es desesperante. Parece que es un conjunto de registros que guardaba la división de Nevarro del gremio de cazarrecompensas alrededor del ocaso del imperio. Pero el formato es obsoleto y parte del contenido está corrupto por el paso del tiempo y parece que faltan muchos datos. Supongo que de todas formas debería revisarlo, pero teniendo en cuenta cómo son los cazarrecompensas que he conocido, no me creería ni una palabra. ¡Da la bienvenida a un cazarrecompensa! ¡Misión de evento! ¡Da la bienvenida al mandaloriano! ¡Otra vez estoy pure! ¡Vaya! Nunca había visto tantos blurbs en un mismo sitio desde... Bueno, desde nunca. Sin mi banco de datos es de fiar. Criaturas horribles y una especie invasora, seguro. Después de todo no estamos en Relot. Supongo que alguien tendrá que ir a espantarlos. Yo no, por supuesto. No estoy programado para eso. Mejor que pastorear nerfs. Misión de evento. Espanta a los blurbs. ¡Allá vamos! ¡Ir! ¡Ay, esos bichos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!